Lleva toda la semana haciendo muchísimo calor en Tailandia, así que hoy toca preparar helados. Pero estos helados son diferentes, no llevan nada de grasa, nada de azúcar, son muy cremosos y están muy ricos. Estos helados son nutritivos, saludables, muy fáciles de hacer, los tendrás listos en menos de 5 minutos y con ingredientes muy básicos que seguramente ya tengas en casa. Son perfectos para cuando te entra antojo de algo dulce, pero quieres seguir cuidándote. Antes de enseñarte cómo hacerlos, te recuerdo que si quieres puedes suscribirte a mi canal para no perderte las recetas saludables que voy publicando cada semana en Bring Up Berries. La base que vas a necesitar para los tres helados es la misma y no es más que banana congelada y la leche vegetal de tu elección. Lo primero que tienes que hacer es conseguir bananas lo más maduras que puedas. Cuanto más maduras, más dulces quedarán los helados. Pele y corta en trozos tus bananas y mételas en una bolsa o contenedor hermético. Lleva el contenedor a congelador un mínimo de 3 horas, aunque lo mejor es que las dejes toda la noche. En cuanto a la leche vegetal, yo voy a utilizar leche casera de anacardos, que es la que queda más cremosa, pero puedes utilizar la que tú quieras. Si te interesa aprender a preparar tus leches vegetales en casa, podrás encontrar el vídeo que publiqué la semana pasada en el link en la descripción. Aprenderás a preparar 5 de las leches vegetales más saludables y completas y que se hacen en un periquete y con dos ingredientes. Ahora que tenemos listos los ingredientes para la base, ya podemos empezar. Hoy vamos a preparar 3 sabores básicos, chocolate, vainilla y fresa. Pero que sepas que puedes utilizar otras combinaciones, frutas, frutos secos o cualquier otro ingrediente que tengas en casa o de tu elección. Helado de chocolate. Este helado probablemente sea mi favorito. No te vas a creer lo parecido que sabe al helado de las tiendas, pero con la diferencia de que no lleva azúcares, cremas ni grasas. Es ligero pero con un sabor intenso a chocolate y la mantequilla de almendra le da un toque que personalmente me gusta mucho. Para hacerlo, mete en un procesador o batidora de alta velocidad 3 bananas maduras congeladas 3 cucharadas de cacao en polvo puro sin azúcar 2 o 3 cucharadas de leche vegetal 2 cucharadas de mantequilla de almendra o cacahuete Este último ingrediente es opcional, pero te lo recomiendo porque le da una textura y un sabor increíble. Procesa a potencia alta hasta conseguir una textura cremosa pero no te pases para que no quede muy líquido. Dependiendo de tu procesador o batidora, te llevará entre 1 y 2 minutos. Mi batidora tiene un palo o émbolo o como se llame que es precisamente para ayudar a presionar la fruta contra las cuchillas cuando hay muy poco líquido. Si la tuya no lo tiene, tendrás que abrir varias veces y ayudarte con una espátula. Cuando veas que todo queda integrado, para tu batidora. Y listo, ya lo tienes hecho. Un helado de chocolate cremoso, delicioso y saludable. Si tu procesador o batidora no es muy potente de alrededor de 700 vatios no te preocupes, lo vas a poder hacer igualmente pero vas a necesitar un poquito más de paciencia. Seguramente tengas que abrir la tapa varias veces para poder ayudarte con una espátula a raspar los bordes. Si quieres, le puedes agregar trocitos de chocolate por encima pero así tal cual está también muy rico. Puedes comerlo inmediatamente si te gusta una textura suave o llevarlo al congelador media hora para una textura más firme. Helado de vainilla Este otro sabor es más suave y ligero pero también está buenísimo. Es súper sencillo de hacer y es perfecto para cuando te apetece algo dulce pero no tan intenso de sabor como el de chocolate. Para hacerlo, mete en tu procesador o batidora tres bananas congeladas maduras una cucharadita de vainilla dos o tres cucharadas de leche vegetal. Procesa igual que con el de chocolate a potencia alta hasta que obtengas la textura cremosa de helado que estamos buscando. Sirve directamente o lleva al congelador media hora para un helado más firme. Y eso es todo. Como ves, no puede ser más fácil y rápido preparar este clásico helado de vainilla que tiene un sabor algo diferente al típico helado pero que estoy segura de que te va a encantar. Un postre que es increíble y perfecto para tomar como sobremesa es el famoso afogato italiano. Para hacerlo, sirve el helado de vainilla en un vaso. Si lo quieres sólido, sírvelo recién sacado del congelador. A mí personalmente me gusta que esté un poquito más derretido. A continuación, vierte por encima el café que más te guste, bien caliente y si quieres, agrega licor como amaretto o baileys. Yo hoy lo voy a hacer sin alcohol que tengo que seguir grabando. Helado de fresa. Este es el más saludable y el más fresco. Seguro que va a ser un éxito, sobre todo si tienes niños a los que les gusta este sabor. Este helado es también muy cremoso y el toque ácido de la fresa combinado con la banana da como resultado un sabor que no te va a decepcionar. Para hacerlo, seguimos el mismo procedimiento para la base. Mete en tu procesador o batidora tres bananas congeladas maduras, dos o tres cucharadas de leche vegetal y una taza de fresas congeladas. Bate a potencia alta hasta conseguir una textura cremosa ayudándote con tu émbolo o bien parando y usando una espátula para ayudar a que toda la fruta quede bien integrada. Deja de batir en cuanto veas que está todo bien incorporado. Si procesas demasiado, quedará un smoothie o batido más que un helado y no es lo que estamos buscando. Y ya está, ya tienes tu helado de fresa sin azúcares, sin grasas, dulce, cremoso y listo para tomar o para guardar en el congelador y disfrutar más tarde si te gusta más firme. Si eres como yo, de los que adora la combinación de fresa y chocolate, puedes derretir un poco de chocolate negro en tu estufa o microondas y vertirlo por encima del helado de fresa. Vas a ver qué delicia. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado un montón de este vídeo y que te atrevas a hacer estos helados. Si los haces, no dudes en comentarme cómo te han quedado y si tienes nuevas ideas, combinaciones, nuevos sabores o cualquier cosa que te apetezca compartir, te invito a que te pases por la sección de comentarios. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!